Hola amigos, es un placer tenerlos de vuelta aquí en mi canal Perú. Cristian Cueva fue cambiado sorpresivamente en el último partido del Yenimal a Tiaspor a los 37 minutos del compromiso. Ante esto, su esposa Pamela López no dudó en pronunciarse a través de su Instagram en donde indicó que está en desacuerdo con la decisión tomada por el entrenador y que puede tratarse de problemas con los sudamericanos. Y aquí en mi canal Perú te contaremos todos los detalles. La fuerte crítica del DT de Yenimal a Tiaspor a Cristian Cueva. Cristian Cueva fue cambiado sorpresivamente este domingo en el último partido del Yenimal a Tiaspor a los 37 minutos del compromiso. Un video que ha sido publicado en Instagram muestra a Hamza Hamzaoglu bastante molesto con el peruano previo a la sustitución. Recordemos que Aladino tras el choque de su club ha publicado en sus redes sociales un mensaje en donde pregunta si es que conocen algún traductor en la ciudad en donde se encuentra. Cabe resaltar que Cueva es uno de los convocados de la selección peruana para los partidos por eliminatorias ante Chile y Argentina. Aquel momento no pasó desapercibido por su esposa dado que arremetió contra el entrenador y ex futbolista. ¿Qué problema tiene con los sudamericanos? Escribió en su cuenta de Instagram. Inmediatamente después eliminó tal publicación generando controversia en Twitter luego de que se difundiera el mensaje de la peruana que reside junto a Cueva. Cabe resaltar que el actual entrenador puso al volante nacional en una posición distinta a la que ya estaba acostumbrado. En esta ocasión le tocó jugarse y si al parecer no habría convencido al DT. ¿Queremos saber tus impresiones acerca de esta noticia y el punto de vista de Pamela? Déjala en la cajita de comentarios. Dale like si te gustó el video, comparte y suscríbete a mi canal Perú. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!